Que en mis ojos Que en mis ojos se despierten Con la luz de tu mirada yo A Dios le pido Que mi madre no se muera Y que mi padre me recuerde A Dios le pido Que te quedes a mi lado Y que más nunca te me vayas mi vida A Dios le pido Que mi alma no descanse Cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Por los días que me quedan Y las noches que aún no llegan yo A Dios le pido Por los hijos de mis hijos Y los hijos de tus hijos A Dios le pido Que mi pueblo no derrame tanta sangre Y se levante mi gente A Dios le pido Que mi alma no descanse Cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días A Dios le pido A Dios le pido Que mis ojos se despierten Con la luz de tu mirada A Dios le pido Que mi madre no se muera Y que mi padre me recuerde A Dios le pido Que te quedes a mi lado Y que más nunca te me vaya mi vida A Dios le pido Que mi alma no descanse Cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Si que de tu voz sea este corazón Todos los días A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Si que de tu voz sea este corazón Todos los días A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón Todos los días yo a Dios le pido Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo A Dios le pido Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde A Dios le pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida A Dios le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente A Dios le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo A Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón Todos los días a Dios le pido 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 A Dios le pido